La Cenicienta Había una vez en el lejano bosque del país encantado, un hombre bueno que tuvo la desgracia de quedar viudo al poco tiempo de haberse casado. Años después conocía a una mujer muy mala y arrogante, pero que pese a eso logró enamorarle. Ambos se casaron y se fueron a vivir con sus hijas. La mujer tenía dos hijas tan arrogantes como ella, mientras que el hombre tenía una única hija, dulce, buena y hermosa como ninguna otra. Desde el principio, las dos hermanas y la madrastra hicieron la vida imposible a la muchacha. Le obligaban a llevar viejas y sucias ropas y a hacer todas las tareas de la casa. La pobre se pasaba el día barriendo el suelo, fregando los cacharros y haciendo las camas. Y por si esto fuese poco, hasta cuando descansaba sobre las cenizas de la chimenea, se burlaban de ella. ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! ¡Mírala! ¡Otra vez ballena de cenizas! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero a pesar de todo, ella nunca se quejaba. Un día, oyó a sus hermanas decir que iban a acudir al baile que daba el hijo del rey. A Cenicienta le apeteció mucho ir, pero sabía que no estaba hecho para una muchacha como ella. Planchó los vestidos de sus hermanas, las ayudó a vestirse y peinarse, y cuando estaban casi listas, se atrevió a preguntarle si acaso ella también podría ir al baile. ¡Cenicienta! ¡Estás llena de polvo y cenizas! ¿Y quieres ir al palacio del rey? No tienes ropa ni zapatos, ¿y quieres bailar? Dijo la otra. De ninguna manera, dijo la madrastra. Nos avergonzarías a todas. Y las despidió con tristeza. Cuando estuvo sola, rompió a llorar de pena por no poder ir al baile. Entonces, apareció su hada madrina. ¿Qué ocurre, Cenicienta? ¿Por qué lloras de esa manera? Porque me gustaría ir al baile, como mis hermanas, pero no tengo forma. ¡Mmm! Creo que puedo solucionarlo, dijo esbozando una amplia sonrisa helada. Cenicienta recorrió la casa en busca de lo que le pidió su madrina, una calabaza, seis ratones, una rata y seis lagartos. Con un golpe de su varita, los convirtió en un magnífico carruaje dorado, tirado por seis corceles blancos, un gentil cochero y seis serviciales lacayos. ¡Ah, sí! Se me olvidaba, dijo la madrina. Y con su varita mágica, convirtió sus harapos en un magnífico vestido azul con toques dorados y cubrió sus pies con unos delicados zapatitos de cristal. Cuando Cenicienta llegó al palacio, se hizo un enorme silencio. Todos admiraban su belleza, mientras se preguntaban quién era esa hermosa princesa. El príncipe no tardó en sacarla a bailar y desde el instante mismo en que pudo contemplar su belleza de cerca, no pudo dejarla de admirar. A Cenicienta le ocurría lo mismo y estaba tan a gusto que no se dio cuenta de que estaba andando a las doce de la medianoche. ¡Oh, no! Se levantó y salió corriendo del palacio. El príncipe, preocupado, salió corriendo también aunque no pudo alcanzarla. Tan solo encontró a una de sus zapatillas de cristal que la joven perdió mientras corría. Días después llegó a casa de Cenicienta un hombre desde el palacio con la zapatilla de cristal. El príncipe le había dado la orden de que se lo probaran todas las mujeres del reino hasta que encontrara a su propietaria. Se la probaron las princesas, las duquesas, las condesas y todas las damas de la corte, pero ninguna le calzó la pequeña zapatilla. El príncipe ordenó entonces que todas las doncellas de la comarca se la probaran. Cuando llegaron a casa de Cenicienta, las dos hermanas hicieron lo imposible para que el pie les entrara. Y aunque hicieron toda clase de esfuerzos, no lograron meter su pie en él. Cuando llegó el turno de Cenicienta, se echaron a reír y hasta dijeron que no hacía falta que se lo probara porque de ninguna manera podía ser ella la princesa que buscaban. Pero Cenicienta se lo probó y la zapatilla le quedó perfecta. Pero casi cayeron al suelo del asombro cuando vieron que Cenicienta sacaba del bolsillo de su delantal la otra zapatilla y se la ponía. En ese momento apareció la madrina, tocó las ropas de Cenicienta con su varita mágica y las transformó en un vestido aún más hermoso que los anteriores. El enviado del rey la llevó al palacio y el príncipe la encontró más hermosa que nunca. De modo que Cenicienta y el príncipe se casaron y fueron muy felices para siempre. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.